Como cada año, iniciamos este 11 de febrero del 2021 la campaña mundial por el enfermo que se extiende hasta el sexto domingo de Pascua. El tema ofrecido por la Conferencia Episcopal se nos propone uno solo es vuestro maestro y todos vosotros sois hermanos, cuidémonos mutuamente. Cuando llega a nuestra puerta la enfermedad, se afecta no solamente el cuerpo, sino también el espíritu. El enfermo, como en ninguna otra situación, siente la finitud de su vida y la precariedad de la misma. A pesar de contar con un tratamiento médico o sanitario, siente la necesidad de un tratamiento psicológico, espiritual y religioso. Este tipo de atención le permitirá, además de un establecimiento físico, procurar aceptar su condición de enfermedad y vivirla de un modo enriquecedor. El servicio religioso católico de la Universidad de Vitoria pretende aportar a los centros hospitalarios la fuerza humanizadora del Evangelio. El centro de nuestro mensaje es el amor de Dios que sale al encuentro en la figura del capellán o de la gente de pastoral sanando y curando la enfermedad del cuerpo y del alma, acompañando en la búsqueda del sentido valioso y precioso de la vida. No solamente a los adultos mayores, sino también a los jóvenes y a toda la familia. La pandemia sigue causándonos hoy heridas profundas a nuestro interior y dejando a relucir nuestras fragilidades más profundas en todos los niveles etarios y estados sociales. Acompañar en estos tiempos tan difíciles de misión se necesita responsabilidad, sensibilidad y fidelidad creativa. La curación es más que el establecimiento del cuerpo. Es fuerza moral, fuerza interior, la capacidad de no ir a la deriva aunque el cuerpo se desmorone. Es fe. Es el encontrar la alegría y la paz en medio de la tormenta y también encontrar el sentido de la vida. Ojalá que cada profesional de la salud sea capaz de recibir y transmitir la fuerza enriquecedora de la que queremos haceros parte y que se fundamenta de manera vital en la celebración de los sacramentos de penitencia, de la Eucaristía y de la unción de los enfermos que son, cómo actúan y el momento oportuno de recibirlos. Todos somos pastoral de la salud. Todos somos hermanos. Cuidémonos mutuamente. ¿Qué da sentido a tu vida? ¿Cuáles son los motivos para seguir adelante? Únete a la campaña del Enfermo 2021 hasta el 9 de mayo enviando un vídeo de dos minutos donde compartas con nosotros tu experiencia personal, familiar, laboral, escolar o espiritual de salud o enfermedad. Dos minutos con sentido con la Pastoral de la Salud. Somos familia. Familia Agará. Ánimo de todo corazón a colaborar en Pastoral de la Salud en nuestra diócesis. Ya hemos aprendido en esta pandemia que la salud implica muchos cuidados, no solamente medicinas, cirugía o cuidados paliativos, que también implica una atención personalizada, porque implica afecto, cariño, compañía, sentido, fe. Es decir, nuestros enfermos necesitan que alguien, la Iglesia en concreto, pueda acompañarles en este tiempo privilegiado, en la dirección espiritual, en la cercanía, en el contacto habitual, dando ánimo, escuchando, y en la administración de los sacramentos. El sacramento de la penitencia, la eucaristía, el sacramento de la unción de los enfermos, y no solamente en un último momento. Es una pastoral tremendamente rica que exige también la formación de los agentes de esta pastoral. Los primeros, el personal sanitario, los que están más cerca del enfermo en estas circunstancias. La familia, que tiene que tener resortes para saber acompañar bien, y también desde la fe, los enfermos no los destinatarios, y los agentes de pastoral de la diócesis, sacerdotes, religiosas, laicos, que quieran colaborar a este bien integral. Yo animo en la formación, en la preparación de la gente que tiene buena voluntad y quiere acompañar a los enfermos. Estamos en un momento muy bueno para asumir esa formación y colaborar juntos. Buen futuro para la pastoral de la salud de nuestra diócesis. Gracias.